hola hola chicas y chicos muy buenos días cómo están feliz dominguito feliz lluvioso y nublado día hoy tenemos ven que les comenté en el blog de ayer que estaba pasando una tormenta tropical es la número 19 y pasó por miami pero cruzó así lo que es esa puntita de florida pasó por donde estamos nosotros y si yo supuestamente va a ir hacia arriba no saben si va a llegar para luciana como se vaya a poner a una vez que entre amar pero esperemos que ahí se disuelva que no pase más pero aquí toda la noche nos dejó mucha lluvia amaneció lloviendo como esto de las 3 de la mañana me desperté y escuché que estaba lluviendo fuerte y estaba yo entré dormida ya como que de esas veces que te despiertas y ya no puedes dormirte así bien 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 ya está como a las 6 vine a agarrar nuevamente el sueño pero entre las 3 y las 6 estuve escuchando que estuvo llueve y llueve y llueve inclusive a mi esposo le llamaron que no iban a trabajar esta mañana porque estaba había demasiada lluvia entonces así pues ellos no pueden trabajar no pueden hacer nada y hasta ahorita todavía sigue medio chispeando como que para un poquito la lluvia pero está perdón está chispeando y está nublado no sé cómo está el clima afuera no existe muy húmedo porque cuando llueve así se alborota la humedad o esté fresco pueden pasar las dos cosas ahorita vamos a ir a ver cómo está ya afuera pero aquí adentro de la casa pues ya saben con el aire acondicionado se siente fresquecito y ya se antoja el buen café nada más que digo me voy a echar un baño para refrescar para que iniciar el día bien rico y a gusto darnos una manita de gato y vamos a prepararnos el buen cafecito para desayunar quiero hacer unos hot cakes o sino unos guafos para que desayunemos vamos a hacer eso y quiero desearles un bendecido y feliz dominguito en familia o trabajando como quiera que estén pases en la bien cuídense y cuídense mucho disfruten siempre estudiando importa si están en casita o donde quiera que están disfruten en un consen se lo apapáchen se hay que disfrutar al máximo cada día que la vida nos regala vamos a agradecer por cada momento así sea en un momento que nada más es como cualquier otro día estar en casa en familia hay que agradecerlo porque recuerden que hay muchos que no tienen la bendición de amanecer nuevamente en familia así que siempre siempre hay que agradecer siempre hay que estar felices con lo que dios la vida el universo nos da siempre siempre recuerden que cuando son malos momentos simplemente es eso son malos momentos son unos momentos que nos están pasando que nos van a dejar una experiencia nos van a dejar un aprendizaje que nos van a ayudar para aprender algo en esta vida pero todo es momentánea todo todo en esta vida es momentánea así que si están pasando por una mala situación no se preocupen porque lo bueno viene en camino y si están pasando por una buena situación agradezcan todo lo bueno que están recibiendo siempre hay que ser agradecidos y pues vamos a comenzar este bendito día vamos a hacer nuestro cafecito para empezar la mañana porque pues ya es hora del café así que vamos y todo se ve oscuro porque les digo que están nublado miren cómo está el día así está sigue les digo que sigue lloviznando ya no está lloviendo fuerte como en la noche pero si sigue lloviznando todo se mira bien bonito verdecito mojado miren cuántos hongos crecieron ahí enfrente en la rotonda a ver si lo pueden apreciar miren todos esos puntitos blancos que ven ahí hay todos los puntitos blancos que ven ahí son hongos obviamente es nada de los que se pueden comer pero son hongos está haciendo también un poco de viento por ratitos venir las oleadas de de viento y no está haciendo calor no está haciendo humedad está el no no se siente no se siente humedad como que toda esa lluvia que nos cayó durante la noche y que sigue cayendo está refrescando así que vamos a ver cómo se va a poner cómo va a estar mañana porque muchas veces cuando ya estamos cerca de también de la época de verano que ya pues entrando otoño ya estamos en otoño pero que sigue todavía caliente aquí ya en esos últimos días llueve bastante y esa lluvia como que nos trae el fresco para acá entonces ahorita no sé si estos estas tormentas tropicales que van a pasar porque supuestamente todavía hay dos o dos o tres tormentas tropicales que se están formando o que ya están formadas y necesitan ver para dónde van a agarrar camino entonces hay que ver todavía nos va a tocar más lluvia por este lado o estas son de las últimas lluvias que de esta temporada hay que ver pero el clima está como para estar en el sillón viendo películas o series con cafecito con un pan unas galletitas o un pancito el clima está perfecto para eso créanmelo si escuchan cómo se escucha el viento a ver a ver si se escucha se alcanza a escuchar en la cámara así que hoy ni para salir de casa hoy estar en casa porque también cuando llueve pues hay es más propenso a accidentes las carreteras mojadas resbaladistas es hay más hay que hay que manejar con más precaución doble precaución porque y también saben que cuál es una señal que aquí en el estado de florida me nos da como que ya la temporada hagan de cuenta que aquí en florida es una temporada buena de trabajo la temporada alta que tenemos aquí es de a partir de digamos que en septiembre empieza un poco pero ya en octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril y hasta el día de las madres esta es la temporada buena aquí en florida es la temporada para todos los negocios para todos los negocios porque porque la gente del norte se viene a pasar toda esa época acá como allá tienen mucho frío y nevadas y todo eso pues la gente se viene para acá para florida donde tenemos un clima pues muy muy bonito muy agradable entonces esa temporada de trabajo aquí después del 10 de mayo que ya es lo último que como que festejan y ya la gente empieza a regresar a sus estados pues entonces ya la temporada pues empieza a bajar obviamente ya no es tanto 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 comercio como en la temporada que yo les menciono entonces aquí nos venimos a dar cuenta que la gente empieza a llegar por las placas de los carros porque ya cuando estás manejando ya tú miras muchas placas de tenes y placas de michigan placas de canadá de ontario de quebec empiezas a ver placas de georgia placas de donde más o sea tú empiezas a ver las placas de los carros que ya no son de florida y te das cuenta de que la gente ya está empezando a llegar y precisamente este año hemos visto desde mediados de agosto que ya se ha empezado a ver muchas muchas placas de otros estados entonces tal vez empiece la gente a llegar antes que normalmente siempre empiezan a llegar a finales de septiembre ya digamos que la fecha declarada es después de timeskiving ya la gente como que ya todos se ven mucha gente llega se va a pasar timeskiving a sus hogares y eso con sus familias ya después de timeskiving entonces si la gente ya se viene a quedar aquí a pasar toda toda la temporada de frío a pasarla aquí en florida que les digo tenemos un clima pues muy bonito porque por ahí arriba pues nevadas y todo eso entonces la gente hay gente que ya no quiere eso y se vienen para acá hay gente que se queda a vivir definitivamente aquí pero hay otras que pues si van y vienen van y vienen mucha gente tienen dos casas una aquí en florida y otra pues en el estado donde viven y hay otros que vienen y nada más rentan por por seis meses o cinco meses así que pues les digo empieza la época de trabajo cuando la gente empieza a venir empiezan a contratar gente que les limpie las casas para cuando van a llegar que esté limpia la casa que se los vayan a limpiar cada semana entonces eso empieza a generar empleos 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 y pues empezamos a tener más pues más trabajos aquí en este estado eso es lo que les puedo platicar de aquí del estado de florida porque varias de ustedes me han preguntado cómo es acá cómo son los trabajos en cuestión de eso yo les puedo comentar de otro tipo de trabajos como construcción eso pues no sé tanto no estoy tan empapada en ese en ese tema pero en cuestión de negocios de locales todo eso sí les puedo decir que la temporada de trabajo comienza en esta época ahorita ya donde quiera en las tiendas y en restaurantes ustedes van a ver que empiezan a solicitar gente ya porque porque ahorita los empiezan a entrenar para que estén listos para la temporada en el restaurante donde yo trabajaba ay dios mío ahí sí cuando empezaba la temporada nos dábamos cuenta también porque ya empezaba a llegar mucho más gente en ese restaurante había veces que las personas tenían que esperar hasta media hora por una mesa hacían parís de 20 30 personas o sea juntábamos mesa para 20 30 personas teníamos que cuando yo trabajaba en preparación tenía que hacer pasteles para o lasañas o dependiendo la comida que vayan a pedir para 20 30 50 personas o sea nos dábamos cuenta ya la temporada ahí sí era ahí yo les trabajaba de 9 de la mañana y a veces venía saliendo hasta las 10 de la noche y salía yo cansadísima 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 temporada cuando iniciaba porque pues ya la gente llegaba a reserva llegaba ya se llenaba más el restaurante también pero bueno pues aquí les quise mostrar cómo tenemos el clima el día de hoy y ya me voy a ir a tomar el café así estamos con lluvia vámonos a tomar el café porque ya lo puse y ya tiene que estar lluvia con lluvia una nueva cc lluvia se lluvia con ¡Suscríbete al canal! Ahí quedó, ahí quedó bien ya Vamos a hacer los waffles, ya que tengo la wafflera Y le voy a poner de este, le voy a poner de este Le eché el colágeno ahí Sí, porque también me gusta ponérselo a los hot cakes O me lo estoy tomando en un vaso de agua también, aparte, solito Pero ahorita quise ponerle aquí porque pues vamos a comer Y recuerden que la harina que estoy utilizando Es una que trae yuca y todo eso Lo que es, en sí no es harina, no sé, no es diferente Ahorita les voy a mostrar para las que son nuevas y no la han visto Es esta, miren Es esta Paleo dice Esa es la que yo la compré en Costco Compré dos Y todavía tengo aquí la leche Y eso todavía está nueva Pero para las que no la habían visto Esta es la que estoy utilizando Supuestamente nada más es de agregarle agua Y listo Pero ya saben que a mí me gusta ponerle todo mi empurre Y la con leche de almendra Lo que le puse fue chía molida Así que Esa es la que estoy utilizando Esta es la chía que yo utilizo La compro así Pero la meto a la licuadora Y la tengo así Molida Me gusta más así molida Porque así la puedo echar aquí O la puedo echar a los licuados Me gusta más así que como está aquí la semillita Pero esta es la que yo compro Y ya la voy moliendo Ya salió el primer guapo que no quiere Me voy a hacer ver mi café ya Ay Gracias De verdad Ay que rico Que rico, que rico Y más así como está el clima Vaya que se antoja un cafecito Así como está el clima Se antoja tomar café todo el día Se antoja saben que Hacer un arroz con leche Eso es lo que voy a hacer más al ratito Mi esposo me estaba diciendo ahorita Que quiere que le haga un caldo de camarón Y vamos a ver si Vamos a comprar el camarón Porque me gusta ponerle camarón fresco Jaiva Y le digo pues vamos a ver Si el puesto donde lo compramos se puso Pues vamos a comprar Y hacemos un calito de camarón Porque si se antoja Así con este clima Se antoja un calito de camarón Y mis hijas anoche Yo puse mi té de canela En la cafetera que tengo Y mis hijas anoche Me estaban preguntando Que olía a Que les llegó el olor de arroz con leche Y les digo No es canela No es arroz con leche Pero hoy les voy a hacer arroz con leche Vamos a aprovechar el clima Para hacer arroz con leche Y pues estar viendo ahí Unas series Que me esposo estar viendo Unas series Y estos también Los estuvimos viendo ayer Las tuve viendo ahí con el de ayer Pero eso lo vamos a estar haciendo Bueno Lo que quiero hacer hoy Un caldo de camarón Y un arroz con leche Este ya es para mí Una de las dos Un pulgante Dos Y este No le echo mucho Porque no me gusta Que se escurra por los lados Que se escurra por los lados Ok chicas Aquí ya tengo mi café Con este que me voy a comer Le puse un poco de mantequilla Y de mermelada La mantequilla La mantequilla La mantequilla que estoy utilizando Es la Que les habíamos todo Que compré en el Costco Ven que trae cuatro barritas Todavía tengo Esta es la penúltima Esta es la que estoy utilizando Y mermelada La mantequilla Este es la mantequilla Este es como el que tenemos Que he llevado Este es el que yo quiero Este Y está en noventa Pero este lo quiero Después me lo voy a llevar Vénganse Mira el Mickey Mouse Minnie Mouse Mickey Mouse Entra Mira Mira Que quiere la Minnie Minnie o Mickey Minnie Ok Miren esa calabaza Todo lo de Halloween You want Minnie? Yes Ok Si quiere Tienen oferta otra vez La aspiradora Ya van a empezar a meter ofertas Oh esta es la Miren también metieron este cepillo Como el que yo tengo Esta es la famosa La olla que cocina con Que cocina con Aire Esta es de la marca Ninja Y esta A 150 Esta a buen precio Y este es el cepillo Como el que yo tengo Algo así similar Y este está en 50 dólares 45 no 44.99 Nos llevamos cual? Esta? 50 Todo lo de navidad Como se ve? Ya la época Ya la época Es que Pizza Sí Pizza ¿Quieres pizza? Sí Peperoni Peperoni Ok Vamos a ordenarla acá A ver si se puede en el sistema Acá Vamos a ordenarla También ustedes quieren de peperoni También ustedes quieren de peperoni? Sí Sí No pues quiero Solo hacen de fritas ¿Tú quieres algo? No No Ya puse acá mi olla Me gusta hacerla en grande Para que Salga bastante caldito Ya Miren me calenté una taza de té De té de canela Porque me dio frío Ahorita que regresamos Estoy tomando un tacito De canela Ya lavé las papas Las zanahorias Ya las peleo Ahorita las voy a cortar Para ir sofriendo Los vegetales En canela Ya Déjame ponerlo Un papel acá Para que no se me arriesgue Ahorita Ahí está Ahí está Miren, compramos camarón seco, porque el camarón seco le da otro sabor, y voy a ponerle unos cuantos ahí, pero otros los voy a moler, hacerlo polvito para que le de otro sabor, bien, bien diferente. Están bien ricos, y huele bien rico. Miren, ya nada más que empiece a hervir, entonces ya le dejamos caer los camarones, y la langosta, y ya la enjuague, ya está lavadita, chequee bien que todo estuviera limpio, y ya, viene limpio, pero pues hay que echarle otra lavada, le lave y ya quedó todo. Y una vez que empiece a hervir, se lo echamos, ya esto sobró, ya no se lo eché, así que lo voy a guardar en el refrigerador, y acá se me termino mi té de canela. Ya está hirviendo, y esto ya está, así que como no quiero que la verdura se vaya a deshacer, en este punto ya le voy a echar los camarones y la langosta. Está bien de sal, ya lo probé, está bien, bien, bien de sal, y ya tiene sabor al caldo de, al pescar, al camarón seco, perdón. Ahorita ya se lo voy a echar, y listo, que de el último hervor, y ya quedó el último hervor y quedó. Miren, la olla, ya le calculo la cantidad, ya sé que esa olla está perfecta para cuando voy a hacer así caldos. Lo voy a tapar, y como estas ollas son como a presión, pues lo tapo y se coce rápido. Ahí está, y todo está al hombre baja. Acá lo voy a lavar. Ya está, esto ya está cocido, miren. Y huele bien rico a caldo de camarón. Esto ya está, así que ya vamos a comer. De sal quedó muy, muy bien. No le puse picante porque mis hijas también van a comer. Pero ahí tengo chile que le podemos poner aparte. A comer. Miren, me gusta comerlo con pan. A mí el caldo de camarón o de pescado me gusta comerlo con pan. Hay salsa de esta, o de chile en polvo, y limón. Vamos a ponerle limón. Así que a comer, buen provecho todos los que se dispongan a comer. Vamos a cenar en este momento. Ahí está. Y con esta telera. Miren, pancito aquí ya le quité un pedazo. Ya le voy a poner de esta. Oh, estos son los... Miren, me compré estas. Ay, sentí algo en el ojo. Sentí algo en mi ojo. Me compré estas porque recuerdan que... Yo creo que fue en diciembre, chicas. ¿Ustedes se acuerdan cuando compré una caja de estas que yo se las compartí en un video? Será en diciembre. Porque yo recuerdo que fue como por esa época que apenas les empezaba yo a bloguear. Y compré una caja de estas en Costco para probarla. Y hoy la vi en oferta. Está la caja por 11 dólares. Está en 11 dólares. Y me gustó, la verdad, me gustó bastante. Trae cuatro paquetitos y trae aparte una caja donde trae 20 individuales. Los 20 individuales todavía los tengo. Pero yo me gusta más utilizar los paquetitos. Me encanta cómo te limpia el rostro completamente. Aunque no todo el tiempo yo me esté maquillando, ni mucho menos. Pero ya saben que el rimel nunca me puede faltar. Entonces, esta me ayuda a limpiar muy, muy bien el rostro. Me gustaron bastante. Y ya justo cuando estábamos en la caja para pagar, que las veo. Y que veo el precio de 11 dólares. Y dije, no, tengo que llevármela. Tengo que llevármela porque sí, regularmente están como en 16, pero 16, 18 dólares. Que me la voy a llevar porque se me hace falta. Y son cuatro bolsitas. No recuerdo, no recuerdo. A ver si alguien de ustedes se acuerda cuando les compartí ese video. Pero si no tengo mala memoria, fue por ahí de entre, o fue diciembre o fue febrero. Pero uno de esos dos meses. O sea que sí dura bastante tiempo. Cada bolsita trae 25 toallitas. Son cuatro bolsitas, son 100 toallitas. Más aparte las 20 individuales, pues son 120 toallitas. Y la verdad es que me gustó bastante, me gustó bastante. Y los voy a guardar ahorita. Déjenme abrir la puerta. Que acá está una de mis hijas acostada. La voy a dejar aquí en la cama. Vámonos. Ahí está una de mis hijas acostada. Y ahorita lo que voy a hacer es que tengo que checar una cita. Que mi esposo tiene. Y tengo que checarlo en la computadora. Y le estaba yo comentando a mi esposo que quiero, como, ¿se acuerdan? Que en esa parte de acá, tenía el espejo. Entonces el espejo lo tuvimos que quitar para poder poner eso. Que vi que me comentó una de ustedes que cómo fue que lo hizo. Fue bien, bien sencillo. Esta, esta hoja, déjenme ahí. Esto es una hoja. Pueden ver ahí la división. Bueno, de ahí para acá es una hoja. Y de ahí para allá es otra hoja. Entonces mi esposo me trajo dos. Miren, aquí están los tornillos que él le puso. Aquí están los tornillos que le puso. Y puso esta madera. ¿Ven la maderita? No es, no está muy gruesa. Son reglitas de madera que él le puso para hacer el marco. Y poder ponerla, miren, ahí están los tornillos. Para fijarla. ¿Ven? Y así fue que hizo él el marco grande. Entonces, pues, los tornillos que están en la pared. Aquí lo pueden ver. Lo fijo él a la pared. ¿Dónde está el otro? Porque le puso como dos. Oh, le puso uno ahí. Que es el que les mostré. Y le puso el otro acá. Acá para fijarlo. Y le puso otro aquí. Para fijarlo. Entonces eso me va a resistir ahí. No se me va a caer. Por eso él quiso sellarlo bien en la pared. Entonces, ese espejo de ahí. Miren, ando con changlas. Ese espejo de ahí que era el que estaba acá. Le digo a mi esposo. Le digo a mi esposo que quiero que me lo ponga en donde está el pasillo. ¿Se acuerdan que antes ahí tenía lo que tengo ahora debajo de la tele? Le digo a mi esposo, quiero que el espejo me lo pongas ahí. Porque quiero ahí como que poner una mesita y adornar de otoño. Que ahorita vamos a estar en otoño. Pues de otoño, cuando sea de Navidad, de Navidad. Pero le digo, quiero que me pongas ese espejo ahí. Porque yo lo quisiera en mi cuarto. Pero en mi cuarto ya tengo un espejo grande. Y tengo el del tocador. Y para mi cuarto quiero un espejo grande completo. Pero ese me gustaría. Y como es un tono cafecito. Le digo, me gustaría que me lo pongas ahí en esa pared. Pero a ver si lo hace al ratito. Si no para un día entre semana. Una tarde ahí él lo va a hacer. Pero ahorita las veo. Voy a checar esto que. Esta cita que me está pidiendo mi esposo. Voy a sacar la ropa que tengo aquí en la secadora. Miren, esas toallitas las hice yo con el pulso. Y toallitas de... Toallitas de... Ay, se me fue, se me fue la palabra. Toallitas de bebé. Así las tengo yo hechas. Esas las tengo aquí para limpiar la lavadora. Así aquí porque a veces... Renatita es la que me llega a tirar cosas aquí en el londre. Entonces las tengo ahí para limpiar acá. Le voy a sacar ahorita la ropa que tengo aquí. Una o dos lavadas más y listo. ¿Do you want to know? Well, I feel good about you. And I think I have to listen. Because... The sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. But I am going to see it. Me ayuda mejor. 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 Me ayuda mejor mejor. Me ayuda mejor mejor. Gracias.